Hola colegas y sexys, yo soy Rafita y bienvenidos a un vídeo de Dragon Ball Y hoy vamos a hablar sobre el Super Saiyajin Dios o como también se dice en Japón el Super Saiyajin God Do Bueno, pues ayer salió el episodio de Dragon Ball Super que es la serie esta nueva que están haciendo sobre Dragon Ball Y por fin se vio el Super Saiyajin Dios y sinceramente me ha gustado bastante más, aunque es prácticamente similar Pero me ha gustado mucho más el diseño en Dragon Ball Super que en la película Y por ese motivo la verdad voy a hacer un vídeo porque quiero sacar mi teoría de por qué Goku Super Saiyajin de nivel Dios es tan delgado, ¿vale? Yo creo que es porque es joven pero lo iré explicando todo Vamos a contar también en este vídeo toda la historia sobre esta fase Dios que hay dos líneas La de la película y la de la serie que son completamente distintas Pero nosotros nos vamos a centrar en la de la serie ya que la serie va a acabar siendo la canon y la película pues solamente se va a quedar en una película Ya sabéis que la serie es un remake de la película solamente que al ser serie continuación 100% de la Z Pues entonces nos tenemos que centrar en esa porque va a ser más canon que la película Bueno, también estaréis viendo de fondo un vídeo de Dragon Ball Xenoverse que estaré jugando yo como Goku Super Saiyan Dios matando a todo el mundo Pero bueno, a ver, está la película de la batalla de los dioses y luego está la serie de Dragon Ball Super No es lo mismo, o sea, en la serie cuentan cosas completamente distintas a como es en la película Una cosa que muchos no sabrán es que el diseño del Super Saiyajin Dios iba a ser completamente distinto De acuerdo con una entrevista con uno de los diseñadores de los personajes El concepto original para el Super Saiyajin Dios tenía la forma de un ser más musculoso Vestido con una capa y con un peinado parecido al del Super Saiyajin 3 y Super Saiyajin 4 Había mucho fanart de gente que hizo su versión del Super Saiyajin Dios y fue muy parecida a lo que os estoy comentando ahora mismo aquí Estaréis viendo la imagen de fondo y sinceramente molaba muchísimo la verdad Pero al auto original de la serie Akira Toriyama se le ocurrió una imagen muy diferente del Super Saiyajin Dios que tenía este hombre Uno de los diseñadores de Toriyama tuvieron varias idas y venidas antes de decidirse por el diseño original Akira fue insistente en que la forma no fuese musculada Así que de esta forma apareció el Super Saiyajin Dios de Goku que es así muy muy delgado De acuerdo con Akira Toriyama y los términos de poder que esto lo dijo él El Super Saiyajin Dios es un 6, Bills es un 10 y Whis es un 15 Imagina el poder que tiene que tener Whis si se pone a luchar en serio Bueno, ahora vamos a comentar la historia sobre el Super Saiyajin Dios en la película y también en la serie Voy a empezar por la película Según la película el Super Saiyajin Dios es una deidad formada por Saiyan de forma temporal Se formaron para rebelarse con los altos mandos de sus camaradas Saiyan O sea, había gente de los Super Saiyajin serían malos y se formaron entre los que tuvieron corazón puro Para vencer a esta gente Era super fuerte y se deshizo de sus camaradas Saiyajin malvados Su tiempo se agotó y volvió a su estado normal El planeta Vegeta fue tomado otra vez por los Saiyajin malvados Y todo esto se quedó en las leyendas Así que a mi me da a entender que hicieron al Super Saiyajin Dios entre los Saiyajin de corazón puro Empezaron a luchar contra los Saiyajin malvados y perdió el poder porque la transformación tiene un tiempo límite Y al perder el poder murió estos Saiyajin de corazón puro O es lo que me está dando a bien entender según la historia de la película En la serie es completamente distinta Sinceramente la serie parece que tiene como más sentido Os comento porque si fuese de esta forma Un Super Saiyajin Dios sería infinitamente más fuerte de todos los Saiyajin que estaban en el planeta Vegeta Pero bueno, por eso no termina de tener mucho sentido de que se forme un Super Saiyan Dios Porque si no, sí que sería realmente que cualquiera puede transformarse en este nivel Y en la serie pues se están dando a entender que no todos pueden llegar a este nivel Ahora os explico por qué, ¿vale? Que está ahí con mi teoría buena Y también decir que en la serie es distinto En la serie, Chelon cuenta que es una leyenda que está escrita en el planeta Namek Sobre la mitología de los Saiyajin Que dicen que 5 Saiyajin de corazón puro tienen que unirse, digamos, para convocar o invocar al Super Saiyajin Dios Y bueno, pues esto es lo que pasa Si os fijáis es una pequeña variación distinta a lo que pasa en la película En la película te cuenta que un Saiyajin bueno de corazón puro se enfrentó a Saiyajin malos, digamos Y aquí pues es algo de la mitología Que la pueden enlazar con la película, la verdad Lo que pasa es que la película ya no tiene nada que ver con la serie Como bien estamos viendo en los capítulos que llevamos hasta ahora ¿Qué es lo que tiene la transformación? Pues la transformación funciona por un tiempo límite determinado Una vez que el Saiyajin pierde esta transformación La persona sigue conservando gran parte de la energía Al menos esto es lo que dice la película No sé si en la serie lo cambiarán La verdad es que estoy haciendo esto bastante prematuro Pero bueno, en la serie tiene bastante sentido y consistencia Vale, os voy a explicar por qué Porque en la serie Goku se hace daño O sea, él mismo está diciendo que cuando le están dando el poder para transformarse en Super Saiyajin Dios Goku en estado de Super Saiyajin 1 Se está haciendo daño Entonces tiene bastante sentido que todos no pueden transformarse en este nivel Porque no soportarían ese daño Entonces esto me ha encantado muchísimo Porque le acaba de dar mucha consistencia al Super Saiyajin Dios De que no todos se pueden transformar Porque si Goku con lo fuerte que es ahora mismo Se está haciendo daño Entonces no todos pueden llegar a este estado Porque os recuerdo que Yo creo que no había mucho Super Saiyajin de nivel 1 Digamos, en el planeta Vegeta En la época de Freezer y tal Digamos, así que yo creo Que esto es así O sea, si tú no eres super fuerte Digamos, como lo es Goku en este momento No te vas a poder transformar en Super Saiyajin Dios Porque te estás haciendo daño Por mucho corazón puro que tenga Esta es mi teoría, ¿vale chicos? Yo no sé qué ustedes pensarían Pero ponerme en los comentarios ¿Qué es esto? Goku se ve tan delgado Según yo Y lo que dice también Milch o Chichi en la serie Es que parece más joven O sea, Goku yo creo que se huele tan delgado Demasiado, la verdad Pero yo creo que se huele así Porque rejuvenece O sea, es mi teoría, ¿vale? No sé si qué pensarían ustedes Pero yo creo que rejuvenece Porque si Milch dice que parece más joven Y que parece más joven Ahí me da a entender a lo mejor Que Goku, imagínate que tiene 35 años Sí, más o menos tiene por ahí No, creo que no tiene tanto Tenía 32 así Bueno, pues imagínate que vuelva a tener 18 años Al transformarse en este estado Para darle como más vitalidad Y entonces, tiene tanto sentido Como lo de que todo no se puede transformar En Super Saiyajin Dios ¿Y por qué está tan delgado? Porque se huele tan joven Y vemos en el avance de los siguientes episodios Que Goku no lo controla bien Si os fijáis en el avance del siguiente episodio Goku intenta golpear a Bills Pero Bills lo esquiva Así que esto mola muchísimo Porque me acaba de dar a entender De que en la serie, en la película Lo controla perfectamente Pero en la serie se ve que no controla este estado Ya que es muchísimo más fuerte Del Super Saiyajin de nivel 3 Evidentemente A pesar de que sigue sin poder contra Bills Pero se ve que no lo controla bien Que es demasiado poder Esto me gusta O sea, me gusta muchísimo Esta consistencia que le está dando Y el diseño del Super Saiyan Dios También me está gustando más En la serie A como es en la película Así que al final Después de todo Me está gustando esta transformación Yo no me lo puedo creer Sinceramente Pero es que Si miramos todo esto Tiene todo sentido Y sobre que Bills Se transforme en Super Saiyajin Que se transforma Porque es la primera Que se le pone el pelo amarillo Puede ser porque Al estar el feto Unido con Bills Pues el feto Como tiene sangre Saiyan Esa sangre Se le traspasa un poquito a Bills Solamente estando Porque está el feto dentro de ella Y por eso se transforma Digamos en Super Saiyajin No es el Super Saiyajin normal Pero es como Una versión Así que podría tener sentido Si queréis que haga Un vídeo Comentando o hablando Sobre la videl De Super Saiyajin Ponedmelo en los comentarios También por favor Y si puedo Pues mañana o el día siguiente Hago un vídeo sobre esto Aparte también tendréis Otro vídeo de Dragon Ball Xenoverse Así que Vais a tener días Bastante completitos Y esta es la historia Hasta ahora Del Super Saiyajin Dios Lo estoy haciendo de forma muy prematura Porque la serie no ha avanzado Una vez que avance la serie A lo mejor hago otro vídeo sobre esto Pero esto es toda la información Y toda la historia Del Super Saiyajin Dios El primero No el del pelo azul Junto con mis teorías De por qué es tan delgado Y por qué no todos Se pueden transformar En Super Saiyajin Dios Porque no soportarían El poder de Tanto Ki Digamos Y ya os digo Que esto Me ha gustado Chapo Por fin hace algo Coherente y bien Que tenga sentido Para mi punto de vista A ver cómo avanza la serie Tengo muchas ganas De ver la pelea De Goku contra Bill A ver si siguen sacando así Coherencia Que estén bastante bien Tío Viva Dragon Ball Tío Me ha gustado Bastante más el diseño Aquí de Goku Super Saiyan Dios Si os fijáis en la foto Del episodio Se ve como O sea A mi me gusta más El color de pelo Que le han puesto y tal Solo falta Y la aura rojita Así a lo mejor Puede estar hasta mejor Me ha gustado No sé qué opinaréis Ponerme en los comentarios Si os ha gustado Dale un buen puñetazo Al like Si queréis que siga sacando Teorías O historias así De la mitología Saiyan O de la mitología de Freezer Y tal Ponerme en los comentarios De verdad Apoyar este vídeo Si queréis que siga siendo Más cosita así Decir que me está sorprendiendo Bastante al menos Último capítulo A pesar de que ha sido Muy criticado Para mi no ha sido tanto La transformación El ritual Me ha gustado Como ha salido Un poquito exagerado Demasiado Pero me ha molado Gracias por todo chicos Habéis tenido hoy también Un vídeo de One Piece Lo recuerdo Por si no lo habéis visto Un capítulo que es contra Don Kreef Que me ha molado bastante Porque hago un combo flipante Por si no lo habéis visto Podéis verlo Y también podéis seguirme En mis redes sociales Que lo tenéis en Twitter Digo yo Que mis redes sociales Que lo tenéis en la descripción Tenéis mi Twitter Y mi Facebook Por si queréis preguntarme Seguirme por ahí Y escuchar mis cositas Pues ahí lo tenéis Muchísimas gracias Por todo el apoyo Espero que hayáis disfrutado Del vídeo Que me pongáis en los comentarios Que opináis sobre esta teoría mía Sobre Por qué Goku es tan delgado O por qué todo no se puede transformar En Super Saiyajin Dios Y que me pongáis Que opináis Yo que sé Viva Goku Viva Krillin Y viva Vegeta Y el Super Saiyajin Contó